Un nuevo caso de supuesta violencia policial y racismo salpica a la policía de Chicago. Tras el caso de Laquan McDonald, que murió tras recibir 16 disparos de un agente blanco, otro joven negro ha muerto a manos de un policía hispano en el sur de la ciudad. Un vídeo recoge toda la secuencia del procedimiento policial, donde se ve como Ronald Johnson III, de 25 años, identificado por la policía como un pandillero conocido, huye de varios agentes con un arma en la mano en el momento en el que George Hernández, el agente, hace cinco disparos. Este material y una investigación meticulosa ha permitido al oficial de origen hispano quedar libre de cargos por este incidente. Pero las autoridades de Chicago quieren atajar lo que consideran un desafío sistemático. La ciudad necesita respuestas sobre lo que sucedió con Laquan McDonald, una muerte trágica que se pudo evitar. El alcalde de Chicago, Ram Emanuel, aboga por soluciones globales que acaben con la violencia y las muertes innecesarias, para lo que hoy ha nombrado a Sharon Fairley, nueva jefa de la Agencia Independiente de la Supervisión de la Policía de Chicago. Les prometo que no tengo intenciones ocultas más que perseguir la integridad y la transparencia en mi trabajo. Esto es lo que merece el Departamento de Policía y lo que demanda la ciudad de Chicago. Las acusaciones y sospechas contra la Policía de Chicago han obligado al Departamento de Justicia Federal a abrir una investigación sobre racismo y uso excesivo de la fuerza, muy similar a las realizadas en Ferguson y Baltimore, donde otros ciudadanos negros fueron víctimas de disparos de agentes.